La verdad que fue un partido muy... era el que hacía Gono, pero creo que nosotros fuimos superiores en todo el partido. Creo que no soy mucho autocrítico, pero creo que es un torneo federal. Estamos jugando y prácticamente los referees que mandan no están al nivel de este torneo. Bueno, yo creo que nos perjudicó un poco el tema del vitraje, el tema de las bandas. No quiero ser tan malo, pero creería que hay que buscar referees que estén al nivel de este torneo federal. Ese es mi autocrítico que tengo del partido, pero después le vi bien a Gandelaria en todos los sectores. Y bueno, nos vamos conforme igual, pero la derrota duele, encima en casa. Pero estamos todavía a tiempo, tenemos que seguir trabajando para sacar al grupo adelante. Bueno, ahora el próximo compromiso tiene que ver con la Liga Posadeña, ¿no? El día de miércoles. Sí, sí, el próximo miércoles tenemos contra la Picada ya, en Cancha de la Picada. Así que bueno, tenemos para descansar dos días y bueno, voy a afrontar el miércoles el comienzo de la Liga Posadeña. Bueno, este es un equipo que se ha conformado no hace mucho tiempo con algunas incorporaciones. Sí, 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 yo ya reasumé, tenía una base ya el equipo. Hubo tres, cuatro incorporaciones más, que bueno, que hoy pudieron estar acá, esas cuatro incorporaciones, con todo el equipo que ya estaba allá, con el plantel que estaba, con los chicos de Candelaria. Y bueno, yo creo que estuvimos bien, solo que bueno, como te venía diciendo, el arbitraje para nosotros hoy no nos favoreció, no quiero decir que es por arbitraje perdido, pero nos perjudicó un montón, nos perjudicó un montón. Así que bueno, igual tenemos que estar con la cabeza alta, porque esto recién comienza, y bueno, tenemos que dar vuelta el resultado. ¿Cuál es el próximo compromiso en cuanto a la segunda fecha del federal? El próximo domingo, el próximo domingo, en Novera. ¿Contra quién? ¿Contra River de Viña Bonita? Bueno, ¿qué tenés para decirle al público que otra vez copó la tribuna? Por suerte, bueno, estuvimos con un público bastante, con un montón de gente futbolera de Candelaria, y ojalá que sigan acompañando, porque esto comienza, bueno, y más para el apoyo de todos los jugadores, los dirigentes que ponen día a día el pecho para que el club esté así, y para poder jugar un torneo federal de vuelta. Así que bueno, pido a la gente que se acerque, un poco más, más gente, si sumamos mucho, lo hace mucho mejor.